Esto no tiene que parar y no ha parado. No ha parado gracias a todas las personas que han seguido desarrollando su trabajo durante estas semanas. En muchas ocasiones desde sus casas, pero en otras desde sus puestos habituales. Gracias a todos los que han arriesgado su salud para cuidarnos. Desde Garrigues hemos intentado estar más cerca que nunca de nuestros clientes, ayudándoles en estos tiempos difíciles e inciertos. Desde el primer momento nos hemos empeñado en que tuvieran la información en tiempo real, las modificaciones regulatorias, las implicaciones que esas modificaciones tienen en sus actividades. Y lo hemos hecho en las 32 ciudades de los 13 países en los que estamos presentes. Hemos intentado también ayudar a la sociedad con cientos de horas de trabajo pro bono, ligados a problemas jurídicos derivados de la pandemia. El futuro va a plantear sin duda grandes retos y grandes dificultades. Pero esto pasará y Garrigues quiere ser parte del impulso para que los nuevos tiempos que vamos a vivir sean los de una sociedad regida por el derecho, más justa, más ética y más responsable. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!